Muy bien, muy contento. En este evento regresas a Los Ángeles después de haber estado ausente en este evento donde te premian y cantas. Ya quiero casa aquí. Sí. Sí, no, muy contento, muy contento. Siempre, siempre me he querido mudar para acá, siempre. Me gusta mucho Los Ángeles, ¿a poco ustedes no están felices aquí? Ay, que adoro, Los Ángeles. ¿Ya ven? Oye, por aferrarme a tus besos, esa canción duele. Duele, ¿a quién se le dedica? ¿A ti te duele? ¿A ti? A mí no. No. No, la hizo el Jerry de Mara, un gran amigo mío que ahorita de hecho está nominado para los Latin Grammys, que lo mando a felicitar, que lo quiero muchísimo a mi amigo. Es un gran compositor, ha hecho muchísimas canciones para muchos otros artistas. Y bueno, ahora defendiendo esta canción que es verdad que desde que la escuché me gustó muchísimo y ahora cantándola para todo mundo, para el que le quede. ¿Cuáles son los planes en tu carrera, Jerry? Sobre todo, pues darle mucha difusión a mi música, que creo que es lo más importante. Estoy pues ahora sí con este disco que viene un poco de banda, voy a sacar algo de mariachi también. Y contento, el mariachi nunca ha muerto. Lo que pasa es que la gente de repente nos vamos por géneros nuevos, pero el mariachi siempre ha estado ahí. ¿A poco no cantas el rey? Yo siempre canto el rey. Claro, exacto. Te vimos en las redes sociales, te tenemos que preguntar en ese post que lo borraste, pero sentimos como que estabas triste en ese momento. No, no está borrado para nada, sigue ahí tan no está borrado que lo agarraste. No, la verdad es que no pienso hablar nada de eso. Yo creo que ya lo he dicho y hecho está. Y pues faltan muchas cosas por hacer. Mi bebé tiene tres años, así es que va a cumplir tres años. Así es que pues digo, hay mucha historia por delante. Y sobre todo que estoy en paz por una parte. Lo demás, no puedo decir nada porque no me toca a mí. Yo creo que ya lo dije, entonces ya está dicho. ¿Qué es lo que estás pidiendo tú? ¿Qué es lo que pides tú, Jerry? No, es que no voy a decir nada. O sea, ya lo dije. O sea, ya está puesto ahí. O sea, no tengo nada que decir. Nosotros le entrevistamos en España. Llega cuando le preguntamos por ti. Le contamos lo del impósito. Fuiste, fuiste todo. Fuiste a España. Con razón, vienes tan peinada. Dijo que ella te deseaba mucha paz. Claro, yo también. Oye, no, no, no. Pues es la madre de mi hijo. O sea, pues todo el amor. Y ella lo sabe. Lo digo a las cámaras, todo el amor. Jerry. Siempre bueno, siempre bueno. Por como te digo, no tengo nada que hablar. Y vengo a presentar mi música esta noche. Creo que es lo más importante. Con esa nueva producción. Ahí voy, ahí voy. Tú siempre estás atenta a lo que hago. Wow, tú no pierdes un nombre. Me vas a volver a preguntar. Te voy a decir que no. Gracias, mi amor. Tú estás más guapa que yo. Oye, Jerry, pláticame. ¿Has logrado tener alguna respuesta de Paulina? Sé que es difícil ese tema, no te gusta tocarlo, pero... Es que te quiero mucho, pero no voy a decir nada. Porque no estoy apto para decir nada. Simplemente estoy presentando mi música nueva. Es una canción que se llama Por Aferrarme a Tus Besos. Que los invito a todos a que la escuchen. ¿Dedicada a alguien a las personas? Dedicada a todo el mundo. Yo creo que a veces todos nos aferramos. Entonces es parte de esa, es parte de la historia, ¿no? Yo creo que no lo hubiera elegido si no fuera parte de algo que yo siento, ¿no? Pero siempre estoy, siempre estoy en ese mood. Tú me conoces muy bien. Hermano, pues, ¿qué pasa con esa pregunta? No te la voy a contestar porque es ilógica. Oye, Jerry, ¿enamorado de nuevo? Enamorado siempre del amor de mi música, de la gente, de que ustedes lleguen y me pregunten y que mañana nos vemos en un café, si quieren, y platicamos de muchas cosas, pero sin ellos. Oye, Jerry, ¿estaría dispuesto? ¿Después de que pusiste el post? ¿Capearon las cosas? ¿Sirvió de algo? No te puedo decir nada, o sea, yo creo que todo, no, todo está en los corazones. Yo creo que no, miedo de qué, ni que hubiera matado a nadie. Nos vemos adelante en el guano guano, ¿ok? Mi amor, te quiero mucho, te lo veo a los ojos y sabes lo mucho que te quiero y sabes lo mucho que amo a mis hijos. Y mucha gente sabe cómo amo a mis hijos. Eso es todo lo que tengo que decir. Todo lo demás... Por eso estamos aquí. Yo estoy en amor con todo el mundo, con todo el mundo, estoy en amor. Gracias. Gracias, amigo. Lo vemos adentro, lo vemos adentro. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.